Bueno, bueno chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo troleo en el canal La verdad es que llevo bastantes días pensando diferentes troleos para grabar Y la verdad es que es complicado superarse en cada troleo Ya que siempre hay troleos que salen mejores que otros Pero hoy he venido a batir récords Ya que hoy vamos a batir un Guinness World Record Ya que vamos a trolear a más de 100 personas a la vez en un videojuego Exactamente en Minecraft Además al final del vídeo hago una propuesta de que si este vídeo consigue 10.000 likes Intentaré trolear no a 100 sino a 200 personas también en Minecraft al mismo tiempo Así que ya estáis dejando a todos un buen like Pero antes de empezar a batir este récord, el Guinness World Record como os digo Me gustaría enseñaros cuál es mi setup ahora mismo, ¿vale? Voy a dedicar un minutillo a enseñar un poquito mi escritorio, mi zona de grabación Los periféricos que yo tengo Porque siempre todo el mundo por los comentarios y por las redes sociales me lo pide Así que, oye, ¿por qué no enseño un poquito mis periféricos? ¡Vamos a ello! Pues bueno chicos, este sería el setup que ahora tengo actualmente Estas son las vistas que yo veo cuando estoy grabando, estoy haciendo streaming Así que, bueno, ahora mismo lo estáis viendo con las luces encendidas, ¿vale? Luego ya, pues, bajaré la persiana para que veáis cómo se ve con todas las luces apagadas Porque es una barbaridad, todo rojo Y vamos a comenzar enseñando el teclado Este teclado es el Alloy Core RGB Y la verdad que es un teclado que es una pasada Lo único malo que no es mecánico, es de membrana Pero bueno, esto para mí me viene genial Porque así no se escucha tanto el teclado en los vídeos Y por eso lo pedí Lo que más me gusta de este teclado es que tiene por aquí unos botones Como veis, pues para, por ejemplo, pues para pausar la música Cambiar de canción Por si queréis subir el volumen del ordenador Mutearse, o sea, todo esto viene muy bien Y encima con estos botones de aquí podéis cambiar las luces, ¿vale? Por si las queréis apagar Las queréis encender Más fuerte Para poner los diferentes efectos que trae este ratón La verdad que es una... O sea, este ratón grande, Marcy Este teclado Entonces, la verdad que es una pasada A mí el efecto que me gusta es rojo estático Para que se vea pues todo el setup rojo El siguiente periférico, chicos, es el ratón Este ratón es el Pulsefire FPS Pro Es de los más tochos que tiene HyperX En rojo Y bueno, pues tiene por aquí grip Para poder agarrarse Tiene por aquí dos botones laterales Que siempre vienen muy bien Es con cable Pero bueno, igualmente es una pasada Podéis cambiar fácilmente también los DPIs Con el botón de aquí Que aunque se cambie la luz Indica que se están cambiando los DPIs Y luego pues podéis cambiar las luces ¿Vale? O sea, con esto cambiais la intensidad Ahí está Con esto lo subís ¿Vale? Y bueno, luego ya si pulsáis al botón central Y a la ruedecita Pues vais cambiando los efectos ¿Vale? Que tiene diferentes efectos Este es estático Cuando pulsas va cambiando de color Ahí lo veis ¿Vale? O sea, tiene un montón de efectos súper chulos A mí el que más me gusta es rojo estático Así que lo vamos a dejar así Luego lo que más me gusta de HyperX ¿Vale? Que es el HyperX Quadcast El micrófono que uso ya para grabar todos los vídeos Con el que estoy grabando este vídeo Porque tiene mejor audio obviamente que el del móvil Lo que más me gusta son las luces rojas ¿Vale? Que cuando está el micrófono pues activado Tienen las luces rojas Cuando se desactiva ¿Vale? Que es dándole este botón Se apagan las luces Ya digo Porque estoy grabando el vídeo con este audio Así que si apago el micrófono no me vais a escuchar Pero lo vais a ver en el vídeo ¿Vale? Lo apago en 3, 2, 1 Ah, ya habéis visto ¿Vale? Como se han apagado las luces Y eso implica que no me estéis escuchando Por aquí podéis regular la intensidad Con la que queréis que os escuchen Yo siempre la tengo así Que es un poco alta Y por detrás tienen los diferentes modos Bidireccional Unidireccional Que es el que yo uso Que es el para los youtubers y streamers Estéreo Por si queréis grabar audio Tanto para el oído izquierdo Oído derecho O sea es una barbaridad este micrófono Y luego ya por último chicos Tenéis los cascos Que son los Cloud 2 A mí me gustan de color rojo Pero hay de diferentes colores Sonido 7.1 Por aquí viene un controlador Con lo que podéis subir la intensidad Aquí lo veis ¿Vale? La intensidad Con lo que queréis que se escuche Por aquí podéis cambiar el sonido a 7.1 Incluso trae micrófono Pero como digo Yo no lo tengo con micrófono Que lo veáis ¿Vale? Lo voy a sacar un poco La verdad que son súper cómodos Lo que más me ha sorprendido Es el material de esta parte de aquí ¿Vale? Que es lo que va por la cabeza Porque a mí siempre se me rompe esta parte Los cascos No sé por qué Tuve dos Razer y se me rompieron Y la verdad que Jolín ver que esto está por aquí Pues cosido De color rojo Te pone por aquí HyperX El material bueno Pues la verdad que me ha sorprendido muchísimo Y son súper cómodos Así que chicos Como veis Este es el setup Que yo uso actualmente Así que Vamos a apagar las luces Y vamos a ver cómo se ve Pues bueno chicos Espero que os haya gustado mi setup Y ahora lo que todo el mundo esperaba Vamos a batir el récord mundial De trolear a más de 100 personas Al mismo tiempo en Minecraft Pues bueno chicos Estamos a escasos minutos De que comience el mega evento O mejor dicho Mega troleo Y estoy con los dueños del servidor Estoy tanto con Karma Como mi nefrea ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué pasa Martín? Y bueno Ellos me han ayudado Y me van a ayudar ahora En los próximos minutos A hacer este pedazo de troleo Porque va a ser muy complicado Trolear a 119 personas Que hay ahora mismo Conectada Chicos Así que os voy a explicar un poquito Cómo hemos preparado todo En qué va a consistir el troleo Porque Hacerme caso chicos Que esto tiene bastante preparación Vamos a irnos antes de nada A la zona del troleo Entonces Esta va a ser la zona del troleo Como veis Pues Por aquí tenemos Arena con alfombrillas Entonces La Uy va Que ha explotado por ahí La muerte que hemos decidido Teníamos tres opciones O yunques Que ya la hice en el canal Vale La tendréis por pantalla En una etiqueta Por caída al vacío Que también la he hecho en el canal Y por lava Entonces creo que Para que no pete el servidor Yunques era muy complicado de hacer Hemos decidido Lava Porque queda bastante guay Ver a más de 100 personas Muriendo a la vez en lava Puede ser brutal Como veis Este suelo tiene arena Y alfombrilla Hemos aprovechado el bug De la caída En el momento en el que rompamos Un bloque Todo el suelo se va a caer a la lava Y con ello Pues los jugadores Que estén por aquí encima Vale Sabemos Y somos conscientes De que va a haber gente Que se pueda poner el fly Que pueda escapar al spawn Que pueda desconectarse Hacer TPA a sus amigos Irse a su home Todo eso chicos Lo hemos desactivado Para que nadie pueda escapar De esta pedazo de trampa En el momento en el que alguien Intente poner desde aquí Barra fly Vale Para salir volando Barra spawn Para huir Barra home No le va a dejar Entonces va a ser muerte 100% asegurada Toda la gente que esté por aquí Aquí que tengo Vale Esto va a ser lo que detone todo En el momento en el que le dé A esta palanca Hay un mecanismo de redstone Que va a quitar un bloque de arena Y eso va a provocar Que todo este suelo caiga Casi 120 personas conectadas Vamos a proceder A traer a todo el mundo aquí Que eso también es una fase Bastante complicada A ver como traemos aquí A 120 personas Tío Hay varias opciones Está el TP-All Con dos As Para que no pete el servidor O con un Watt ¿Cómo decidís? Pues con un TP-All Con un TP-All Con dos As Porque si no va a petar ¿Vale? Así petaría el servidor Pero si le pongo una extra Esto va a ser mejor ¿Vale? Porque la petición La tienen que aceptar ellos Así que hemos enviado TPO a TP-All A todo Bueno TPA a todo el servidor ¿Vale? Aquí está entrando todo el servidor Aquí lo veis Espero que nadie sospeche nada Puede ser un poco fail Pero madre de Dios bendito Mirad cuántas personas están entrando ¿Vale? O sea Una barbaridad Por un broadcast De que comienza el evento Vale Ahí está en un minuto Entonces imaginaos Cuando vea esa palanca Hay que traer más gente Hay que traer a más gente ¿Hay algún War Para que la gente pueda hacer El Barra War? Ahí está ¿Has hecho TP-All? Vale, vale Empezá a tirar cosas Empezá para que la gente No se vaya Madre de Dios bendito Vamos a alargarlo un poco Porque A ver Yo creo que la gente No se va a ir de aquí Habrá gente que quizás Sí que sospeche Pero bueno Voy a empezar a tirar diamantes Ahí está Espero que no pete el servidor Madre mía Cuánta gente tío ¿Puede ser World Record? Record mundial Del troleo a máxima personas Posiblemente Posiblemente A petar Vale, hay peligro De que pete el servidor ¿Vale? O sea El que pete el servidor Es un peligro que está Constantemente Porque puede petar Aquí hay muchísimas entidades Ahora mismo Experiencia Un montón de jugadores Voy a tirar un poco más de oro No sé cuánto alargarlo La verdad Me gustaría llegar a 10 minutos Pero Tirando ya Capels Tirando diamantes Oro Vale Un poquito de experiencia Para que la gente no se vaya Madre de Dios Habéis visto tanta gente No había visto tanta gente En un mismo sitio Hay gente que creo que se lo huele El troleo Porque hay gente que está Por los laterales No sé si es que tiene lag Puede ser por el lag Hay gente que tiene muy mal PC Entonces si tú bajas aquí Con tantas entidades Y tantas personas Puede ser demasiado lag Vale Voy a tirar un par de diamantes más Vale Tiro estos 22 diamantes Vosotros me decís Vosotros me decís Lo tiro Vale Tres Dos Espérate que me he equivocado El sitio Dios Puede ser épico Tío Épico Épico El pvp bro El pvp Pvp fail Tío Quítalo Madre mía Se está quemando Está muriendo todo el mundo Mira el chat Mira el chat Mira el chat Muchísima gente Vale Que se había quedado por aquí Vale 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 Ha habido un fail Vale Y es que no se había caído Todo en la arena Pero ya está solucionado Hay gente que no está muriendo Porque hay gente Que se ha tomado gapples Pero Mira este está muriendo No 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 Pero van muriendo poco a poco No tienen salida O sea Se han caído en la lava Este está muriendo Este se está recuperando Vale Es que se ha tomado gapples Tío O sea He tirado gapples Está pitando El chat Ollo 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 Lleva full osio Decía uno Nada Esta gente Está Está muertísima Oye Esta gente Necesita morir No pasa nada Aquí va a haber un corte Y en el momento En el que se les acabe El efecto de las gapples Van a morir Y lo vamos a ver Mira 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 Este está muriendo Le están hinchando Le están hinchando Atención Cinco Mira mira Este va chetadísimo Va muy chetado, a lo mejor lleva una armadura De cientos de miles Y estos son los listos que van con Gappels Estos en verdad son los ganadores del evento Estos chicos han sido los más listos Y yo he sido el más tonto por tirar Gappels De verdad, aquí se le ocurre tirar Gappels en un evento de lava O sea, es que soy tonto Bueno, igualmente yo lo tomo como una victoria ¿Cuántos hemos troleado? Había 116 y han sobrevivido 4 Había unos 120, más o menos A lo mejor había 115, 117 No sabemos, 120 Y han sobrevivido 4, son unos 116 O sea, más de 115 personas troleadas Y murió Así que bueno chicos, vamos a dejar por aquí Este pedazo de troleo, espero que os haya gustado Vamos a pedir, ¿cuántos likes, minefrag? ¿Cuántos likes? 10.000 likes para más troleos de este estilo Para intentar batir esta meta, ¿vale? Y no trolear a 120 personas, trolear a 200 Si queréis 200 200 personas y de otra forma Diferente, ¿vale? A lo mejor por yunques A lo mejor por caída, pero si queréis 200 personas Troleadas en cuestión de segundos Quiero que este vídeo consiga 10.000 likes 10.000 likes, todo el mundo Y todo el mundo, Código Marti La tienda del Fortnite Y por aquí en Locarsos jugando, ¿eh? Os quiero ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina